Los trabajadores del restaurante Ale Ale están pidiendo diálogo y poder conservar sus fuentes de trabajo. Van a resistir el desalojo previsto para la mañana de hoy. ¿Qué está pasando, Ariel Lima? Patricia, a 15 minutos de la hora en que supuestamente se tenía que llevar a cabo este desalojo, no se ha hecho presente todavía ningún funcionario judicial. Mientras tanto, se han llegado hasta aquí representación de organizaciones gremiales, cooperativas, cooperativistas, colegas y vecinos que se solidarizan con la situación de los trabajadores de este restaurante del barrio de Villa Crespo. Continuamos aguardando entonces la presencia de funcionarios judiciales en este lugar. Ariel, ¿se sabe cómo los trabajadores van a resistir este desalojo? ¿Han generado algo en el restaurante? ¿Han convocado a otros sectores? ¿Qué es lo que tienen planeado? No, la resistencia se está dando, de hecho, por la presencia de gente que va llegando aquí y calculamos que ante una decisión judicial me parece que va a ser difícil de parte del juez llevar a cabo este desalojo porque están queriendo mantener esta fuente de trabajo. No hay ninguna disposición práctica que nosotros hayamos visto, ni la puerta está abierta, la gente ingresa, nosotros incluso utilizamos las instalaciones sanitarias, hemos tomado café adentro, así que el lugar está abierto, el local está abierto, lo que sí es que cada vez hay más gente que viene aquí a solidarizarse con la situación de los trabajadores. Ahora, Ariel, ¿qué pasa con los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires? Porque lo que suceda esta mañana con este restaurante, Ale va a sentar precedentes porque hay otros restaurantes en la misma situación, de trabajadores que se hicieron cargo de la situación y del negocio. Recién escuchábamos al representante, ellos tienen el dinero para pagar el alquiler, pueden pagar el alquiler adeudado desde el mes de enero hasta la fecha, porque el negocio funciona y funciona bien, porque están trabajando normalmente. El tema es, ¿hay algún funcionario que se haya acercado para ver cuál es la situación que se puede encontrar, una salida al diálogo como están pidiendo los trabajadores? Que yo sepa, no. Y Andrés Toledo, el presidente de la cooperativa, tampoco nos ha verbalizado algo en ese sentido, no se han hecho presentes. Pero acá me parece que el problema es otro, acá me parece que no hay una cuestión de que quieren que les pague el alquiler. Quieren tomar el local porque esto es un lugar estratégico en donde este local tiene un valor importante. Un negocio inmobiliario. Exactamente, exactamente. Entonces me parece que la cosa pasa por otro lado y teniendo en cuenta la situación de los trabajadores, en donde hay 40 familias que están dependiendo de esta fuente laboral, digamos, hay que poner todo en la balanza. Yo me inclino por los trabajadores. Bien, Ariel, a minutos. Como nosotros, por supuesto. Sí, claro, claro, claro. En minutos nada más se va a concretar este desalojo de acuerdo a la orden judicial. Estamos atentos a tu llamado, Ariel. Hasta luego. Hasta luego.